Bienvenidos al Vivermello TV, un programa en el que analizaremos el empate entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Club Deportivo Lugo. Un empate que permite a los de Quique Setién mantener la segunda plaza de la clasificación. Hablaremos del jugador del partido, veremos la rueda de prensa y comentaremos como siempre lo que nos habéis enviado a través de Twitter y de las redes sociales. Así que vamos ya con las imágenes del partido. Tercer empate de la temporada para el Club Deportivo Lugo, esta vez en un partido de la duodécima jornada de la Liga Adelante 2013-2014. El Mallorca ha sido el protagonista de este partido, sobre todo en una primera parte en la que el Club Deportivo Lugo apenas generó ocasiones de gol. El equipo de Quique Setién, como acostumbran en los partidos fuera de casa, se mostró bastante conservador, cediendo bastante campo al equipo de José Luis Oltra que creó la mayoría de las ocasiones en esta primera mitad. Este es un remate de ensue a la salida de un córner, pero José Juan de nuevo titular y segurísimo. Segurísimo bajo los palos de la portería del equipo rojiblanco, esta es otra de las grandes ocasiones de Mallorca. Disparo de Alfaro en una jugada que estaba anulada por fuera de juego. Aquí vemos en la repetición como el fuera de juego es clarísimo el pase del jugador del Real Mallorca cuando Alfaro ya estaba en fuera de juego. Otra de las ocasiones de ensue de nuevo, como deja ese balón atrás para la llegada en segunda línea de nuevo de Pablo Alfaro, exjugador de Sevilla y el remate del delantero que se marcha ligeramente desviado. Llegaba con mucho peligro el Mallorca por ambas bandas, en esta ocasión era una jugada por la derecha, pero abusó bastante del pase largo a la espalda de los defensas del equipo de Quique Setién. En esta ocasión una de las jugadas, la afición reclamaba mano de José Juan, pero vemos en la repetición como aunque se resbala el portero urinsano, el balón sigue dentro del área y no se podía pitar absolutamente nada en esa acción. Otra de las jugadas, llegada por banda del equipo del Mallorca y despeje segurísimo de José Juan, que tuvo intervenciones de grandísimo mérito en esta primera mitad. Otra de las llegadas, pase en la zona de tres cuartos para Alfaro Martí. Es el capitán del Mallorca que realiza ese disparo, pero el balón se marcha ligeramente desviado a la derecha de la portería defendida por José Juan en una primera parte bastante controlada por el equipo de las Islas ante un club deportivo Lugo que generó muy poco peligro. Esta es una de las escasas ocasiones, pase interior de Carlos Pita, pero de Coz no llega a ese balón y lo detiene Miño, canterano del FC Barcelona, que tuvo poquísimo trabajo en esta primera mitad. Ya en la segunda mitad el Mallorca siguió con la misma tónica del primer tiempo, el Lugo intentó irse un poquito más arriba. Esta es otra de las primeras ocasiones del Mallorca, paradón de José Juan, muy atento en ese remate de tacón del delantero del equipo Bermellón, del equipo entrenado por José Luis Oltra, como que rápido está José Juan para evitar que ese balón entre a la portería. Choque, fortísimo choque entre Seohane y Vigas, jugador del Mallorca, que se queda magullado por esa acción. Vemos como Seohane va al balón, choque fortuito, sin ninguna intención de hacer daño, pero ambos jugadores quedan dañados. Seohane se retiró durante unos instantes por un golpe en el costado derecho, pero Vigas se tuvo que retirar en camilla, tuvo que necesitar asistencia sanitaria, pero regresó al campo pocos minutos después, entre los aplausos de la afición del IberoStar del equipo del campo del Mallorca. Esta es otra de las jugadas clave de este segundo tiempo, por lesión de Vincenzo Renela, pinchazo en el muslo derecho en esa acción. Vemos como estira la pierna izquierda ahí en el gesto. Nota un pinchazo en el muslo derecho, que lo obligó a retirarse en esta segunda parte. Por él entró Franza Andaza, que en esta ocasión vio el partido desde el banquillo durante casi todo el encuentro. Otra de las grandes ocasiones que despeja, como no, José Juan. El portero urenzano, que lleva una racha de partidos espectaculares atentísimo. El portero para evitar el posible tanto del Mallorca. Vital José Juan en el 0-0 en el nuevo empate del Club Deportivo Lugo-Ocasión. Una de las pocas de esta segunda parte disparo de Carlos Pita. Mal despeje de la defensa del equipo de José Luis Oltre. Carlos Pita atento a ese remate, que se marcha un poco desviado. Lo despejó el defensa del Mallorca. Atento a ese disparo del capitán del Club Deportivo Lugo. Y aquí una de las grandes paradas de José Juan. Una jugada anulada por fuera de juego. Mucho trabajo tuvo José Juan durante todo el encuentro. Pero valió la pena porque el empate mantiene al Club Deportivo Lugo en la segunda plaza. Real Mallorca 0-0. Club Deportivo Lugo 0-0. Y es cierto que nos ha costado mucho profundizar y sacar un poco más de provecho a la posesión que hemos tenido al control del juego que hemos tenido. Pero realmente ha sido una primera parte triste por los dos equipos. Tampoco a mí me ha gustado mucho con la portería 0. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo defensivo. Hemos podido desplegarnos en algunas ocasiones. No todas las que nos hubiera gustado. Pero también, bueno, para nosotros era bastante complicado porque es un equipo muy fuerte físicamente. Te obliga a retrasar mucho la posición. Y luego te alejas mucho de la portería contraria. Nosotros aquí, claro. Él seguro que entiende que el Lugo es un equipo lo suficientemente serio como para crearle problemas al Mallorca, a pesar de que venimos a este estadio, de que somos un club humilde y que hay mucha diferencia en todos los sentidos entre un equipo y otro. Pero ese respeto que vosotros no tenéis, el entrenador sí lo tiene. Nos ha obligado a jugar en largo muchas veces. Y es algo que nosotros, pues hombre, si podemos no hacerlo, lo hacemos. Ha habido momentos que sí, pero tampoco es fácil a nosotros quitarnos el balón. Ellos juegan con dos puntas, en fin, tienen dos jugadores en medio campo que tienen que hacer un gran recorrido. Nosotros tenemos jugadores arriba, sobre todo Enzo, pues es un jugador muy rápido que en cuanto te alejas de tu portería, pues puede crearte problemas. Realmente el potencial del Mallorca, el del Zaragoza, el del Sporting, el del Depor, pues al final estoy absolutamente seguro que al final van a estar los cuatro. No sé si todos no pueden ascender directos. Pero estarán en la fase de ascenso. Y como cada jornada habéis elegido al jugador del encuentro, y en esta ocasión ha habido empate entre José Juan y Carlos Pita, el portero segurísimo bajo los palos, dejando a cero una vez más la portería. Y el Carlos Pita, el auténtico líder de la medular del equipo de Iquique Setién, que probó la portería defendida por Miño, y fue un auténtico baluarte en el centro del campo del equipo rojiblanco. Y ya por último, y como cada jornada, vamos con las reacciones post-partido, empezando por los jugadores. Dani Mayo, un paseño más, un puntiño más, cada día más facenda, Domego Equipo, Doboso Equipo. Franza Andaza también comentó a través de Twitter, no está mal puntuar aquí, pero no fue nuestro mejor partido. Seguimos ahí, al día siguiente comentó, una semana más, seguimos segundos, grande. Álvaro Peña, buen punto en un campo muy difícil. Seguimos ahí arriba, ya pensando en el siguiente partido. Y vamos ya con los aficionados. Empezamos por Joan Díaz, puntito de oro en un partido feo. Manuel Río, empate para seguir soñando. Forza Lugo, mal partido, pero suma y sigue. Juan Arias, un punto que sabe a gloria. Y el Lugo a primera, un empate sufrido para un punto merecido. Muchas gracias a todos por participar. Y hasta aquí el undécimo programa de Albi Vermelio TV. Volveremos el próximo lunes con el resumen del partido entre el Lugo y el Murcia, que se jugará el sábado a las 6 de la tarde. Comentaremos, como siempre, la rueda de prensa y las reacciones que nos enviáis a través de Twitter. Así que nos leemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!